Acaba de pasar, acabamos de tener dos fenómenos increíbles. El pasado fin de semana un eclipse total de sol que se apareció solamente en Sudamérica y vimos y podemos ver a partir de hoy, es a partir de hoy y hasta el 21, un fenómeno que no se veía en el mundo desde hace 600 años más o menos. 600 años. Es increíble, ¿no? Lo que nos toca, lo que nos toca ver. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de una conjunción que habrá de dos enormes planetas, dos de los más grandes en nuestro sistema solar. Estoy hablando de Júpiter y estoy hablando de Saturno. Estos dos planetas van a tener una conjunción única que vamos a poder apreciar en estos días. Son planetas que tienen en otros momentos, tienen conjunciones, o sea, no es la única vez que va a suceder. Solo que esta vez se da un fenómeno que no se veía desde hace 800 años. Se llama la gran conjunción. Y no es otra cosa más que desde nuestra perspectiva, porque así se aprecia el universo desde la perspectiva de cada quien, desde nuestra perspectiva como planeta Tierra, los vamos a ver juntos. Júpiter y Saturno van a estar en su elíptica de traslación a través de nuestra galaxia. Van a estar muy juntos, muy cerca, uno detrás de otro. Así, si lo pudiéramos ver, uno detrás de otro. Porque así están, ¿no? Pero muy cerca, y desde nuestra perspectiva, lo veremos como un super planeta, muy brillante. Además, se tiene la particularidad, ¿no? El 21 de diciembre los vamos a ver así súper juntitos. El 21 es el momento culmen. Este, les dejamos ahí la imagen, ¿ven ustedes esta imagen? Así van a ser en el firmamento, así son las trayectorias. El 21 de diciembre, cuando esté a 0 grados 6 minutos, por latitudes, en el horizonte, será el momento en el que, digamos, se observe lo que en el pasado fue nombrada la estrella de Belén. ¿Sí? Porque, pues se preguntarán muchos, ¿y por qué la estrella de Belén no se ve en el firmamento? No la podemos ubicar, es decir, ah, está en tal constelación. No, no, porque la estrella de Belén se forma en la gran conjunción. Y esto sucedió hace 800 años. Un 4 de marzo del año 1226 de nuestra era, se dio la última gran conjunción. Vean nada más qué maravilla dentro de las cosas difíciles que nos han pasado este año. Qué maravilla nos va a tocar ver, ¿no les parece? La buena noticia es que esto va a ser prácticamente apreciable desde cualquier punto del planeta. No se necesitan telescopios, simplemente tener un tiempo, darnos un tiempo para ver al horizonte, principalmente donde se oculta el Sol. En el momento en el que el Sol comienza a ocultarse, es una hora más o menos, entre que el Sol se oculta, desaparece en el horizonte, dependiendo de dónde estemos, y los vamos a ver, vamos a ver la conjunción. Ahí se vienen persiguiendo, se vienen persiguiendo, se van juntando a lo largo de aquí al 21 de Diciembre hasta que el 21 estén juntitos. Y vamos a ver esa gran luminescencia. No vista desde hace 800 años. A mí, bueno, no sé qué a ustedes les parece. A mí me parece maravilloso, me da una gran emoción poder ser testigo de algo así, ¿no? Para los que nos gusta voltear al cielo mucho y ver los planetas y las estrellas, etc. Entonces, vamos a poder ver a la estrella de Belén. La estrella de Belén se va a poder ver nuevamente hasta el 15 de Marzo del 2080. Entonces, pero Saturno y Júpiter no volverán a estar tan cerca como van a estar en estos días hasta el año 2400. Díganme si no es una oportunidad única, maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!